¡Suscríbete al canal! Un podcast de Uniciso hecho para divulgar didácticamente información y herramientas de las ciencias sociales y otras disciplinas que aportan significativamente en el desarrollo de tus ideas. Bienvenidos y bienvenidas a esta segunda parte de Descubres sobre la Arqueología con Diana Rocío Carvajal, un espacio donde conversaremos alrededor de distintas técnicas metodológicas y experiencias relacionadas con el campo de la arqueología. En el episodio de hoy retomaremos la conversación con esta arqueóloga para entrarnos en su interés por la egiptología y algunos aspectos metodológicos que ha aprendido y aplicado de esta labor en el campo de la arqueología colombiana. Como lo comentó en su artículo, Fragmentos del Antiguo Egipto en Colombia, una historia que apenas empieza, además de sus costumbres religiosas o las maravillas arquitectónicas que hacen de Egipto un museo en vivo o los conocimientos astronómicos y sabiduría que lo distinguen, la historia del Antiguo Egipto, fuente de curiosidades, imaginarios, conocimientos ocultos y tesoros, es lo que atrae a las personas de este lugar, desde el renacimiento y el siglo de las luces hasta la actualidad. Es por esto que la egiptología surge como el estudio de la historia, cultura, lengua, tradiciones e instituciones de lo que fue el Antiguo Egipto. Por tanto, iniciaremos hablando de la experiencia arqueológica de Diana en Egipto, un país lleno de riquezas arqueológicas y antropológicas que han logrado reconstruir parte significativa de la trayectoria de la humanidad en el planeta Tierra. Como toda arqueóloga y cuando yo era chiquitita yo quería ser egiptóloga, entonces obviamente me gustaba mucho la literatura y tomé algunos cursos de cómo leer jeroglíficos y demás. Y entonces en una vacación fui a Egipto, tengo amigos allá, y me contacté con el Instituto Ahora Fundación de Estudios del Antiguo Egipto y yo les propuse qué les parecería si ustedes nos dan un curso en el esternado de egiptología, el cual hicimos en junio de 2016. Y fue un curso introductorio. A partir de ahí, pues me dijeron, oye, ¿por qué no te vienes a excavar Egipto a la tumba del vizir Amenhotep Hu? Y él, vamos a decirlo así como voy a ponerlo en términos occidentales, era el vicepresidente de la época de Akenatón. El señor era, fue tratado como, vamos a decirlo, ahí en su tumba como un santo, pero como estaba relacionado con Akenatón, pues empezaron a destruir su legado. Lo que estaba haciendo, lo que está haciendo en este momento, porque es una investigación de hace nueve años, es documentar ese monumento y dejarlo a futuro de tal manera que pueda ser visitado por turistas. Ellos en este momento, fruto de esas investigaciones, tienen una exposición en el Museo del Luxor para ver la historia de uso y de reuso de esa tumba, porque obviamente, pues la ocuparon en tiempos del vizir, pero posteriormente la reocuparon, hay múltiples entierros ahí de niños, mujeres, de cantadores. Entonces, hubo momentos en que fue usufructuada y se hicieron rituales mágicos para tomar esa información en el siglo XVII, posterior a las campañas napoleónicas por musulmanes. Y obviamente hicieron una serie de conjuros para protegerse y poderse robar, vamos a decirlo, saquear, sin peligro de perder el alma, vamos a decirlo así. Y es así como llegué. Esto demuestra una especialización temática muy particular, lo que significa una distancia de esta arqueología en Egipto de la laborada en Colombia. Diana nos comparte una comparación crítica y metodológica de esta labor en estas regiones tan alejadas entre sí. Las metodologías y lo que tú tienes que saber para excavar en Egipto es muy diferente a mi experiencia en el Caribe colombiano, porque obviamente tú para ser egipto, o sea, un arqueólogo puede ser egiptólogo, ¿sí? Pero necesita saber de jeroglíficos, ¿sí? Y otras metodologías y otro tipo de historia cultural. No es algo así que, ah, no, yo ya he estudiado arqueología en el esternado y entonces me puedo ir a excavar en Egipto, no. Tiene que saber usted de algo de alemán, algo de francés, algo de inglés, porque toda la literatura está en esos idiomas. Fuera de eso, usted tiene que saber de jeroglíficos, saber algo de hierático, ¿sí? Para poder entender la evidencia y para poder contextualizar y dar la interpretación desde el punto de vista egipcio. Porque no es una cuestión de que se entienda la arqueología como una técnica, sino que obviamente usted necesita unos conceptos, saber la historia cultural, los conceptos teóricos para abordar la información. De igual forma, hay que tener presente la definición de ciertos conceptos centrales para entender la labor de la egiptología. Iniciamos entonces con ¿Qué es un faraón? La cuestión de faraón es un título que se le daba en el Antiguo Egipto como que lleva el poder y ese control territorial. La cuestión es que el término es casi como que significa como el que maneja la casa. Y los antiguos egipcios entendían que manejar el territorio era como manejar el mundo, la casa grande. Vamos a decirlo así. Sí, la cuestión es ahora en el actual Luxor, ahí como está viviendo la gente, ¿sí? Hay alguien que es como el que el papá de la tribu. Entonces el señor de la tribu tiene la potestad de meterse en términos religiosos, económicos, tiene que ver con sus hijos, etcétera, cómo manejo el drenaje para regar los cultivos, solucionar disputas, etcétera, etcétera. Entonces el faraón es el que maneja eso a una escala mucho mayor. Obviamente el faraón, y eso cambia a lo largo de la historia de Egipto, pero básicamente es eso. El Antiguo Egipto estaba dividido, vamos a decirlo, por nomos, que son como provincias. Y hay diferentes provincias, hay una en el alto y en el bajo Egipto, ¿sí? Y por eso es que faraones como Akenatón necesitaban vicepresidentes, que es el caso del vizir a Melhotep Juy, que era el que le manejaba. Y obviamente, como la jerarquía y eso va muy a posteriori, pues había todo un aparataje administrativo donde el vizir tenía secretarios y otros funcionarios que ayudaban a manejar cada uno de esos nomos. Y esas capitales. Entonces, a medida que se va complicando, la cosa va creciendo. En un principio, en periodos predinásticos, pues no había faraones, ¿sí? Habían, voy a decirlo y a lo mejor es incorrecto, pero como jefes, caciques. Quizás el más famoso era Narmer, que fue el que unificó. Y podemos imaginar que habían una serie de jefecitos peleando en el alto y bajo Egipto, ¿sí? Que llegó Narmer y dijo, no sé si míticamente, y hay disputa con los egiptólogos, si es míticamente o de hecho, que unificó y le cambió el carácter a eso y lo volvió, vamos a decirlo, un casicazgo, un pueblo, un pueblo, una ciudad más y más y más importante, hasta que llegó un momento en que se unificó todo. Estamos hablando de Narmer, esos 3.150 antes de Cristo. No sé si llamarlo faraón per se, pero como el que los faraones de las posteriores dinastías, como que recuerdan, como que fue el que inició todo esto, vamos a decirlo así. ¿Qué es una dinastía? Las dinastías no se las inventaron los egipcios, sino fueron los occidentales. Les voy a decir, un occidental, Manetón, es un historiador egipcio del siglo III antes de Cristo que le dio por hombre, como soy medio egipcio y manejo cosas, pues voy a organizar toda esta historia. Entonces, obviamente, el hombre desde el siglo III se puso a organizar cosas desde 3.150 antes de Cristo. Entonces, él organizó eso en dinastías, pero las dinastías nosotros como occidentales las entendemos, ¿cómo decirlo? Como lo que está pasando ahora con, bueno, se murió la rey Isabel de Inglaterra, que es Wilson, y le dio el poder a, o bueno, no se lo dio, se murió y entonces a Carlos, como se llame, ya no es príncipe, ¿cierto? Eso no pasa así en Egipto. A veces es hereditario, pero otras veces había una serie de disputas y, por ejemplo, vemos en cierto momento de la historia en que hay una dinastía nubia, es decir, un territorio más al sur de Egipto, por los lados de Sudán. Entonces, no necesariamente es hereditario y no es necesariamente una cuestión de sucesión. Hay lo de Akenatón, ¿cierto? Él dijo, no, vamos a hacer un, voy a reinar aquí y voy a imponer cierta religión, sí, ciertas ideas, y se armó tremendo problema. Y lo olvidaron en algunos aspectos. Y se retomó las viejas cosas a partir de Tutankamón y otros, otros reyes. Las dinastías fue una creación de manetón para tratar de dar sentido. La cuestión es, como para tener un lenguaje común, utilizan las dinastías. Y tú a veces escuchas Ramsés I, Ramsés II, eso es una invención occidental. Es simplemente para no enredarse. Los egiptólogos utilizan las dinastías como para tratar de entender. Pero lo que hacen ahora es ver eso en términos de luchas de poder, de quién se casó con quién, qué fue lo que pasó, influencias externas, cómo se expandieron a otros territorios, etc. ¿Qué es una pirámide? A lo largo de la historia de Egipto, las personas de élite han tenido diferentes maneras de enterrar a sus muertos. O sea, Egipto es conocido por tener ese culto a salvaguardar a sus... Pero te puedo decir que esas criptas reales fueron como comunes más o menos en el 2500 antes de Cristo. Posteriormente, si tú ves en esa dinastía de XVIII en la que está relacionada a Kenatón, a Shepsut y otros, pues hay otras maneras de enterrar. Ellos no utilizaban ya pirámides, sino otro tipo de cosas. Entonces, básicamente, son representaciones de sus mitos de creación. La pirámide es como una especie de islita que emerge para crear, como relacionado con esos mitos de creación de cómo se creó el mundo para los antiguos egipcios. Voy a decir, la pirámide es donde guardan esos cuerpos de la élite, los faraones, para preservarlo, para que ellos lleguen a la eternidad. Es una representación como de esa islita primordial. Voy a decirlo así. Aparte de una construcción, pues es una representación de lo que ellos querían del mundo. Y por último, ¿qué son los jeroglíficos? Los cuales en cierto momento Diana los comentó. Es un sistema de escritura, ¿sí?, que tenían los antiguos egipcios. Y ese nombre, pues es más griego, que significa como cincelar o grabar. Porque los egipcios se referían a ellos como medún eter, como las palabras de Dios. Y esto solamente para los especialistas, es decir, la gente de élite, que lo hacía en diferentes soportes. Piedra, papiros, madera, etcétera, etcétera. Y pues eso ha tenido una transformación a medida de que la historia egipcia como que cambió. ¿Sí? Porque vamos a tener estritura jeroglífica y erática y demótica y eso corresponde a la evolución de la lengua desde hace 3.000 años. Con estos aportes que hasta el momento Diana nos ha compartido, tenemos una primera e importante aproximación a su interés por la egiptología y algunos conceptos claves para entender mejor esta ciencia. Por ende, si quieres seguir oyendo esta conversación con Diana Rocío Carvajal, puedes escucharla en el siguiente podcast de Cajas de Conocimientos, donde nos centraremos específicamente en la administración de los hallazgos arqueológicos en Egipto y algunas reflexiones sobre la aplicación de elementos de la egiptología en el contexto colombiano. Puedes seguirnos en nuestras redes como un inciso raya al piso y así no te pierdes de los nuevos contenidos que esperan por ti. Nos escuchamos en otra ocasión. Cajas de Conocimientos Cajas de Conocimientos Cajas de Conocimientos